De veras que no aprenden, más tardaron en ilusionarse los opositores de Morena con la candidatura de Xochitl Galvez por su frescura, por la manera en que entró en esta contienda de manera inesperada incluso, pero con mucha, mucha fuerza y alegría, que en verse desencantados. ¿Por quiénes? Pues por los líderes de los partidos de oposición, sí, el propio PRI, PAN y PRD. ¿Qué hicieron? Bueno, pues en lo que viene a ser su primera etapa del proceso interno de selección del candidato a la presidencia de la República, bueno, se supone que había que conseguir 150 mil firmas para pasar a la siguiente etapa. En carredadísima venía Xochitl Galvez, en primerísimo lugar, de eso no hay ninguna duda. Después, sí, consiguiendo las firmas, por lo que se podía ver, estaban pues Enrique de la Madrid, del PRI, con supuesto Santiago Ocrí, del PAN, quizá Beatriz Paredes, no se sabe si se acierta, pero digamos que podría estar ahí y parele de contar que si Aureoles, que si Cabeza de Vaca, que si Preciado, que si ninguno de ellos, sinceramente, se veía que pudieran conseguir las firmas. Mancera, ¿acaso por haber sido jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Pero qué ocurrió? Que de repente renuevan el sistema ahí para la recolección de firmas y ¡pum!, aparecen pues aquellos, aquellos clásicos acarreados, ¿verdad?, de credencial, que de repente, ¿de dónde salieron? ¿Quién sabe? Por favor, por favor, a estas alturas del partido, al ver cómo está la situación, vienen con sus clásicas tracalerías, de vergüenza, de vergüenza, porque quedan a pensar, pues que todo está a modo. ¿Para qué? Para que aparezcan los candidatos del PAN, dos del PRI, que acaso dos del PRD o uno, pues al fin de cuentas, pues sinceramente, es muy menor como partido actualmente. En eso está increíble, increíble que ellos mismos se destruyan, le den en la torre al proceso. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Bueno, sí, los partidos, dos líderes de los partidos, esencialmente. Que los ciudadanos por sí solos no pueden llevar una candidatura ganadora, pues no, ya lo sabemos. Pero digan lo que digan, tampoco los partidos de oposición. A ver cómo lo hacen, a ver cómo salen de esto. Pero por lo pronto, pienso si no, su proceso.